Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, el día de hoy abordaremos el tema Tecnología para el Desarrollo, para lo cual nos encontramos dentro de las instalaciones de la empresa GIFSA. Bienvenidos Ingenieros Nery Pinto, Gerente General, Jorge Pereiras, Gerente de Topnet Life de la empresa GIFSA y Daniel Gamboa, Gerente General de la empresa IDI. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Hemos estado en el 12º Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, donde vimos toda esta tecnología y muchos profesionales interesados en conocer y por eso estamos al día de hoy acá en esta oficina. ¿De qué forma contribuye la tecnología Nery al desarrollo de los países y en este caso particularmente en la agricultura? Sí, gracias Luis. Antes que nada, gracias ahí por el espacio. Te digo, la tecnología que nosotros estamos implementando en Guatemala para el desarrollo del país es básicamente eficiencia en los procesos. Lo que nosotros queremos lograr es un cambio en la cultura de pasar de sistemas tradicionales de captura de información en campo a sistemas rápidos, que en tiempo real estén llevando a las gerencias y a las oficinas, donde se toman las decisiones, productos resueltos. Interesante, porque es un enfoque para incrementar la competitividad, en este caso del área agrícola y de otras áreas. ¿Qué es GIFSA? ¿Qué significa y en qué áreas están enfocados? Sí, GIFSA nace en el 96, tenemos 18 años de estar en el servicio de la topografía, iniciamos con la topografía y lo forestal. Posteriormente hemos venido creciendo gracias a la confianza que hemos ganado con nuestros clientes y hoy día tenemos cuatro divisiones, la división de ambiente, la división de servicios, que es nuestra principal, la división de ventas con representación de marcas y la de bienes raíces. Jorge, ¿cuáles son esas ventajas competitivas que ofrece Top Life Net? Mira, esto es una nueva tecnología de Topcom, que lo que hace es versatilidad, facilidad, rapidez y economía. No es lo mismo hacer un trabajo como se hace de forma normal, ir, medir en campo, llevar una libreta, llevar apuntes, tener que a los dos o tres días esperar llegar a la oficina, volcar los datos, mirarlos, a que de esta manera tú haces el trabajo, lo estás viendo en tiempo real como más o menos van tus resultados e incluso podrías hasta en tiempo real lo que tú estás haciendo en el campo, mandarlo directo a tu oficina y alguien en tu oficina está sentado, tú vas midiendo por ahí esta raya, esta raya, esta raya, aquí, aquí, aquí y todo se va compenetrando y las acciones y las resoluciones se hacen en tiempo real mucho más ágiles. Y para el conocimiento de nuestro público, ¿en qué consisten más o menos esas tecnologías? Bueno, nosotros, la tecnología Top Life está basada sobre manejos de GPS, que es más precisión, más restrictividad, más movimiento. Hoy día, hace 20 años, tú decías GPS y era difícil que alguien se pudiera imaginar. Hoy día, todo el mundo tiene un GPS en su celular. Y entonces, esta tecnología Top Life lo que hace es, igualmente, abaratar y agilizar el trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un GPS de alta resolución, de muy buena calidad y este pequeñito hace casi exactamente lo mismo que este grande. Entonces, sobre esto nosotros vamos. Es más barato, mejor movimiento y casi que hace lo mismo. Entonces, eso hace que el trabajo fluya más y llegue a más personas todavía. Interesante el uso de la tecnología y, precisamente, estamos viendo acá una serie de aparatos que nos van a ir explicando en el transcurso del programa. Daniel, tú eres un ingeniero en mecatrónica y eres un inventor guatemalteco, orgullosamente chapín, que estás poniendo a disposición la tecnología al mundo. ¿Qué es un dron? ¿Cómo nacen los drones? ¿Cuál fue la idea? ¿Y desde cuándo están saliendo al mundo? Ok. Pues, básicamente, un drone es un robot aéreo que ejecuta alguna tarea en específico. Realmente, en las aplicaciones civiles es relativamente nuevo, ¿verdad? Se popularizaron bastantes con los multirrotores hace aproximadamente 5 años. Antes de eso no había un auge de esto y únicamente se conocían los aviones y helicópteros de control remoto. Sin embargo, en aplicaciones militares están desde los años 30. Entonces, nosotros hemos venido aprovechando estos avances en la tecnología y yo he sido siempre un apasionado por la electrónica, la robótica. Entonces, mezclando todos los conocimientos, pues, he podido observar que esta tecnología tiene mucho potencial para entregar productos de manera rápida y con gran calidad y precisión al mercado, ¿verdad? Entonces, es por eso que me decidí enfocar en desarrollarlos. ¿Qué significa que un drone tenga multirrotores? ¿Y cuáles son los usos principales que se le pueden dar a esos drones que tú estás fabricando acá y los que se fabrican a nivel mundial, que algunos son ya del tamaño de un JET 737, inclusive? Pues, básicamente, los más conocidos, los más populares son los multirrotores y los de ala fija. Los multirrotores son como este que tenemos acá, que básicamente son muchas hélices, formas circulares. Entonces, los aviones o los de ala fija, pues, como su nombre bien lo dice, es un avión. Puede ser un ala delta o un avión convencional. Y, realmente, las aplicaciones que les estamos dando a estos aparatos es de sensores remotos, ¿verdad? Colocar algún sensor remoto para generar un mapeo o una cobertura de algún área en específico de forma rápida y eficiente y económica, digamos. Claro, lo cual hace más accesible para más personas a nivel nacional e internacional. Nery, hemos visto que la tecnología está avanzando increíblemente a pasos agigantados. ¿Cómo ha sido esa evolución del mercado y esas tendencias tecnológicas? ¿Cuál nos lleva al siglo XXI? Sí, el mercado se puede decir que pudiera ser pasivo, digamos, ¿verdad? Porque hasta que no se crea una necesidad, no ven ellos que de repente están corriendo riesgos, pues, como lo que acaba de pasar, inclusive, ahorita, recientemente con Cambray. La tecnología nos ayuda a nosotros a promover, a dar anticipadamente resultados y hacer prevención de accidentes que puedan darse por desastres naturales y bien evaluar también de forma sistemática cuáles son los cambios que en determinada unidad territorial vienen dándose y crear las medidas de mitigación. La tendencia, entonces, para nuestro mercado es, al final te la puedo concluir como positiva porque es en donde debemos de entrar todos como nación para crear nuevos productos. Sin duda alguna, como hemos visto en Israel cada vez, ellos están buscando ver cómo generan más productos con mayores valores agregados, mejores tecnologías. Vemos que es importante, por ejemplo, la productividad, los accesos a los mercados, pero hoy en día se está buscando que sea sostenible, ese desarrollo amigable con el ambiente. ¿Cómo estas tecnologías y los productos que ustedes están utilizados, están utilizando, ayudan a una buena gestión ambiental? Sí, la tecnología ahora está más accesible económicamente a todas las personas. Antes era como que un poquito más complicado, recuerdo, si lo comparamos, por ejemplo, con la evolución en la comunicación, ¿verdad? Habían telegramas, posteriormente los beepers, después que los celulares, ¿verdad? Ahora ya todo es en la nube. Entonces, esos cambios que han venido, nosotros los estamos adaptando para crear eficiencias en los procesos. Hemos estado viendo en este primer segmento, drones multirotores, ¿cómo le llaman? Drones de a la fija que tenemos acá. GPS. Con GPS y una serie de equipos que son muy importantes para el desarrollo de la agricultura y ser mucho más competitivos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, tecnología para el desarrollo. Nos encontramos con los gerentes de la empresa GIFSA y de la empresa EIDI. Jorge, nos comentabas hace un momento, ¿cómo ha sido esa evolución de la tecnología? ¿Qué beneficios tiene para la agricultura? ¿Por qué se han dado saltos cuánticos que deberíamos de aprovechar para ser más competitivos? Mira, nosotros tenemos como país que estamos en vía de desarrollo, seguir las líneas de desarrollo que están marcadas por aquellos países que ya tienen altas tecnologías implementadas. El cultivo de precisión es algo que en el primer mundo, en los países grandemente desarrollados, lo utilicen. Y nosotros tenemos que ir hacia eso. ¿Y con qué obtenemos precisión? ¿Con qué obtenemos cultivos de precisión? Con GPS, con equipos de medición de alta tecnología y alta precisión. Y ahí es donde tenemos que ir. Es decir, hay que seguir los pasos de los que van más adelante. No nos podemos quedar atrás. Y esta tecnología que nosotros estamos trayendo, hacia eso van. Hacia que las personas aquellas, incluso algunas, que son reacias a las nuevas tecnologías, se animen, sean capaces de utilizarla en bien de ellos y de nuestro país sobre todo. Por supuesto, la tecnología es para que nos den más beneficios, seamos más competitivos y en este caso, para que los agricultores sean más exitosos en el área rural. Daniel, ¿Cómo te has sentido en haber sido el peonero en estar inventando estos drones y la definición sencilla de que es un robot aéreo? Pues bueno, básicamente con mucha alegría y orgullo de que las cosas que podamos estar desarrollando en Guatemala se puedan generar valor en otras empresas, principalmente. Y segundo, con una gran responsabilidad, porque realmente este tipo de tecnología pues lo vemos en juguetes, pero realmente son herramientas de trabajo también, ¿verdad? Y hay que usarlas con responsabilidad para que las autoridades y las regulaciones aéreas nos permitan aplicarlas en otras áreas y podamos seguir desarrollando más tecnología de este tipo, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos que más gente desarrolle estas tecnologías y las aplique. Nery, sabemos que las empresas agrícolas y agroindustriales hacen uso frecuente de esta tecnología, pero ¿Cómo podemos hacer para que los pequeños y medianos agricultores también vean beneficio en este tipo de tecnologías? ¿En qué consiste lo que se denomina un ordenamiento territorial que pueda ayudarles a ellos inclusive a tener más certeza de sus tierras y ser más competitivos? Sí, la tecnología también nos da el poder resolver conflictos en tierras de forma rápida con la tecnología que estamos usando nosotros, ya que en tiempo real se puede llevar soluciones a los que toman decisiones en gobierno o en sus oficinas. El crear la necesidad es un tema que nosotros ahora como empresa estamos lanzando, estamos saliendo ahora al interior y le estamos diciendo al agricultor que el tener un mapeo profesional, que el tener bien identificadas sus unidades productivas es importante porque de ahí viene igual las dosificaciones que tiene que hacer de semillas primero en la siembra, posteriormente del tratamiento que tiene que darse a los cultivos en el manejo sirvícola y después la evaluación de los productos. Ya el mercado internacional cada vez está más exigente, si los agricultores entienden este proceso de lo importante que es tener un mapeo de precisión, usando estas tecnologías ellos van a poder ofrecer mejores productos, entonces vamos a ser un país que ofrece productos con diferentes calidades. Ese es el reto que estamos nosotros ahora llevando a la población a Guatemala, al implantar una red como la que tenemos acá atrás, en donde queremos darle el servicio a la nación. Vamos a ser el primer país en Latinoamérica con cobertura total de tener asistencia en tiempo real para resoluciones topográficas de precisión. Realmente muy interesante y felicitaciones con esa misión de poder ayudar realmente al desarrollo integral de todo el territorio guatemalteco. Jorge, los guatemaltecos son personas trabajadoras, emprendedoras y luchadoras que quieren salir adelante, pero ¿cómo ayudamos a esas personas que estamos utilizando actualmente tecnología que ya está saliendo al mercado para que ellos ya tengan acceso a tecnología del siglo XXI con los equipos que ustedes actualmente tienen? Mira, nosotros ahora mismo para difundir estas nuevas tecnologías vamos a hacer un ejercicio de utilizar en este caso vamos a utilizar un topógrafo convencional que solo cree en que la óptica es lo que sirve. Lo vamos a entrenar, darle un entrenamiento de 24, 48 horas sobre las nuevas tecnologías, sobre el uso de estos equipos electrónicos y que lo use, que haga un trabajo real y verdadero. Y eso nos va a servir para todos los demás clientes, aquellos que no están dispuestos a cambiar la tecnología a enseñarles. Este señor, este trabajador que hasta ahora solo usaba óptica, en 48 horas fue capaz de cambiar su forma de pensar y las precisiones a lo mejor en algunos casos mejoran, en otros no, pero la versatilidad, la velocidad, los costos son mucho mejores y los resultados al final van a ser mayores. Es decir, nosotros queremos que todo el mundo sea consciente de que las tecnologías no van y no se inventan por gusto, es para beneficio y eso es lo que queremos, que todos salgamos beneficiados con estas nuevas tecnologías. Y que agradable ver que poco a poco vamos cerrando esas brechas tecnológicas en nuestro país. Daniel, cuéntanos un poco, por ejemplo, el tiempo de vuelo que tienen los drones de ala rotativa y ala fija, las seguridades que toman para el tema de aeronáutica, por ejemplo, para no romper los protocolos. Ok. Realmente en multirotores el tiempo de vuelo, aprox, anda alrededor de los 20, 25 minutos. Con alas fijas podemos llegar de 30 minutos hasta 2 horas. Realmente un multirotor es más ineficiente porque necesitamos estar girando todo el tiempo para mantener sustentación. En un ala fija no, en un ala fija el mismo cuerpo del avión proporciona esa sustentación. En cuestiones de seguridad, la aeronáutica civil tiene la regulación del RAC 101, que está disponible en internet para todos, en donde podemos ver claramente qué parámetros ellos solicitan a los futuros acreedores de este tipo de tecnologías. Por nuestra parte tenemos esta aeronave registrada y realmente los protocolos que seguimos nos sacamos de esa regulación y aparte tomamos todas las precauciones necesarias, por ejemplo, que no hayan personas abajo del aparato o no volar arriba de los 120 metros que especifican, entre otros, ¿verdad? Nery, ¿cómo podemos hacer para que las universidades también se involucren, como lo han hecho otros países, para ese desarrollo de las tecnologías también de forma local? Sí, claro. Las universidades de hecho ya se han incorporado a preparar en ciertas áreas específicas a los profesionales que están dando servicios en estas áreas. Por ejemplo, el ingeniero Gamboa es egresado de la Universidad del Valle y está generando ya productos que son innovación. Nosotros estamos como GIFS apoyando eso a través de nuestro plan de alianzas estratégicas, que lo que busca es unirnos para crear mejor servicio y crear revolución en los mercados. Creemos que las universidades deberían de repente aportar con nuevas áreas que falta todavía por cubrir, ya que tenemos muchas capacidades y nos hemos convertido a veces en imitadores y en consumistas de cosas que podemos hacer acá. Acá lo estamos demostrando y pedimos igual que se apoyen a estas personas que han venido creando diferencias para servicios que al final lo que trae es bajar costos en los sistemas productivos. Por supuesto que en Inversión y Desarrollo fomentamos el emprendimiento, la empresarialidad y por eso es que estamos el día de hoy acá en esta empresa GIFSA, porque estamos viendo la innovación, la tecnología y el apoyo que dan al desarrollo de la agricultura nacional y de muchas otras industrias. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro tema Tecnología para el Desarrollo. Daniel, los agricultores necesitan más tecnologías, necesitan ser más competitivos, indiquemos varios usos de los cuales se los pueden hacer de estos drones adicionales a lo que ya se dijo, tanto de los de ala rotativa como de ala fija y más allá de la agricultura también en otras industrias, que se pueden aprovechar para generar las fuentes de empleo que necesitamos para atraer más inversiones. Perfecto. Bueno, podemos utilizarlos con otro tipo de sensores para analizar cuestiones específicas en la vegetación. Aparte de esto, bueno, esto es una industria muy grande ¿verdad? Es una tecnología genérica que se puede aplicar, por ejemplo, en logística, estamos viendo avances. En nuestro país aún creo que estamos muy lejos de desarrollar algo como eso, pero pensando en el futuro se podría considerar tener una flotilla que está al servicio de la población en cuestiones, por ejemplo, de desastres naturales para enviarlo con medicamentos o con artículos de primera necesidad y suministrárselos de una forma rápida, barata, y pues que llegue en el momento justo que lo necesitan ¿verdad? Podemos pensar también en desarrollar ese tipo de tecnología y masificarla para que tal vez a muchas personas les interesan o se enfocan mucho en la calidad de las imágenes que podemos llegar a obtener cuando han estado trabajando todo el tiempo atrás con imágenes de Google Earth o de Landsat, en las cuales tenemos resoluciones de 2 metros mas o menos ¿verdad? Con estas andamos en los 10 centímetros y realmente hay un espacio ahí abismal entre la calidad que podemos obtener de imagen y entonces ellos como ven que hay resoluciones de 10 centímetros, no, nosotros queremos eso, pero tal vez trabajan muy bien con unos de 30 por ejemplo, entonces el enfoque que estoy dándole a eso es utilizar cámaras de menor resolución, más livianas pero que se puedan masificar porque son más baratas también ¿verdad? Y por supuesto los beneficios y el uso quedan a la imaginación y es como una analogía, un robot terrestre lo podemos utilizar para lo que se nos ocurra, de igual forma un robot aéreo para llevar los beneficios. Jorge ¿Qué países están avanzando más en las tecnologías que nos hablabas en los segmentos anteriores, de los cuales podemos aprender usos aplicados para que seamos más competitivos? Bueno, de todos hemos conocido los desarrollos en Europa, de la agricultura, en Estados Unidos, en Israel, los australianos, son países que van a la cabeza en mucho desarrollo tecnológico y nosotros no nos podemos quedar atrás, si en América Latina, como bien dijo el ingeniero Pinto, nosotros vamos a ser el primer país que vamos a tener cobertura casi total con esta nueva tecnología, hay algunas antenas puestas en México, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Dominicana, pero nosotros apostamos por esta tecnología, apostamos por la tecnología de aquellos que van delante para no quedarnos atrás, no te puedes quedar atrás si no pierdes, entonces nosotros estamos apoyando las tecnologías para el uso y beneficio del país, es una tecnología que estamos introduciendo para que el beneficio sea común, no solo de uno, nosotros no nos interesa solo ganar nosotros y apostar nosotros, queremos apostar nosotros, que los otros también se interesen y que ganen, y cuando todos ganamos, todos mejoramos. Y de eso es lo que se trata de llevar un desarrollo. Nery, dentro de lo que se explicaba en los segmentos anteriores, es de que cada vez ustedes están buscando más al agricultor en el interior, ¿Cómo debe ver el agricultor a los distintos servicios, tecnología, equipos que ustedes disponen para que ellos los vean como soluciones reales, a su problemática actual o inclusive para ser más innovadores, ser más competitivos y que eso redunde inclusive en una mayor productividad? Sí, dentro de las prácticas que nosotros estamos llevando a cabo en el programa de comercialización que hemos iniciado en la empresa, es juntar a varios agricultores en una misma zona, ya que de forma individual puede sentirse relativamente alto el generar nuevos insumos que les apoyen su planificación territorial. Entonces, si nosotros por ejemplo nos juntamos con una cooperativa, se vende la idea, les mostramos cuáles son los beneficios que van a tener, entonces de forma unida se generan los productos, se hace la planificación y lógicamente bajan los costos, entonces ya es algo que se incluye dentro de los productos o como un valor agregado grande, significativamente bajo en costos, pero que los va a hacer más competitivos. Esa es la idea del programa. Daniel, vemos que en muchos países para el desarrollo de las tecnologías es apoyada por los mismos gobiernos, lo vemos en Estados Unidos, Israel, Alemania. ¿Qué debíamos hacer localmente aquí en Guatemala? Por ejemplo, con el CONCIT, la SENACIT y otras organizaciones que están alrededor con temas tecnológicos para que podamos tener más casos de éxitos como el tuyo. Bueno, pues principalmente creer en nuestro producto nacional, creer en nuestra gente y creer que tenemos las capacidades de hacerlo, ¿verdad? Eso creo que sería lo principal y eso no va directamente a las instituciones, sino a cada persona como guatemalteco, ¿verdad? Segundo, sí es cierto, el SENACIT y el CONCIT dan apoyo, pero es necesario ir a buscarlos, ¿verdad? Es necesario ir a tocar las puertas. Realmente creo que existen muchos retos, pero es necesario hacer alianzas estratégicas e ir a tocar puertas. La tecnología nos brinda ahora grandes cantidades de canales de comunicación, por lo que podemos estar comercializando tecnología con distintos países, ¿verdad? Estando cómodamente en nuestra oficina aquí en Guatemala. Jorge, vemos que ToplineNet tiene una estrategia agresiva muy buena para el país para darle mejores coberturas en temas de señales de GPS. ¿Cómo ven en el corto, mediano y largo plazo este desarrollo de tecnologías para Guatemala? Mira, nosotros queremos que esta tecnología se llegue a aplicar en el país en todo lo que se pueda y que la apliquen, como bien estaba diciendo Daniel, nosotros, los propios guatemaltecos. De hecho, estamos en conversaciones con algunos amigos para que aglutinen agrimensores, para que se aglutinen topógrafos, armen algún tipo de cooperativa, de unión y entre todos utilizan la tecnología. Si, la tecnología es más barata que la anterior, no quiere decir que sea regalada. Entonces, cuando nos unimos, todo va mejor. Hemos visto en el mundo, los países más desarrollados cada día se unen más. Entonces, esa es la tendencia. Que no solo sea para uno. Es decir, que no solo un agrimensor quiera hacer el trabajo de todo el municipio. Unamos. Entre todos podemos llevar a cabo esta tecnología, desarrollarla y sacarle todo lo positivo que tiene. Es para beneficio de todos. Nery, ¿Cómo podemos aprovechar que el poder local, con esta tecnología, ayude al desarrollo de sus municipios? Por ejemplo, con el alcalde, los gobernadores, los diputados distritales, los consejos de desarrollo, lo cual les ayude a desarrollar a sus personas. Sí, claro. Los productos gráficos definitivamente es una herramienta potente. Genera información. Y si genera información, va a generar en los gobiernos locales poder de decisión, de planificación, que es lo que necesitamos. Y definitivamente lo que hemos presentado hoy, el caso de éxito de la empresa GIFSA, a través de distintos enfoques que ayudan a la competitividad, es lo que nuestro país necesita. Definitivamente lo que decía Daniel, tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en nuestra gente, tenemos que invertir y definitivamente tenemos que aprovechar todas estas capacidades para hacer de nuestro país y nuestra gente más competitivos. Daniel, Jorge, Nery, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo, por haber presentado propuestas innovadoras, que definitivamente ayudan al desarrollo económico, social, particularmente en el área rural, en la agricultura, pero también en la industria y los servicios. Amigos que nos han acompañado de distintos países, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo, y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Yo pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande mi historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso. ¡Gracias! ¡Gracias!